Vamos a presionar el botón de volumen arriba, botón de volumen abajo y botón de encendido. Presionamos los tres botones al mismo tiempo. Mantenemos los tres botones presionados. Acá en este menú soltamos. Con el botón de volumen abajo deslizamos hacia abajo hasta donde dice Recovery Mode. Y seleccionamos acá con el botón de encendido. Acá en esta pantalla vamos a presionar el botón de encendido por un segundo y luego volumen arriba. Presionamos encendido, volumen arriba y soltamos. Con el botón de volumen abajo deslizamos hacia abajo hasta donde dice Wipe Data Factory Reset. Y seleccionamos con el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo y seleccionamos con encendido. Una vez termina presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie. ¡Suscríbete al canal! 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 Cambiamos el idioma. Seleccionamos Español y le damos a Comenzar. Como pueden ver acá no nos aparece configurar sin conexión, volvemos atrás, le damos a llamar de emergencia. Información de emergencia, un clic, cuando se pone RAW, otro clic. Y acá no nos aparece el botón de encendido. Y acá no nos aparece el lápiz. Y acá no nos aparece el lápizito ni nada para entrar. Volvemos atrás, atrás, atrás. Conectamos el equipo a la computadora mediante el cable USB. Y continuaremos el proceso en la computadora. Acá buscamos el programa que vamos a utilizar. SoundFirm I.O. versión 1.4.3, le damos toble clic encima al programa. Si pide permisos de administrador le damos a que sí. Android Tools. Bypass FRP. Scan acá abajo. Con el modelo seleccionado le damos a Auto Bypass FRP M2. Install this driver software anyway. Y a esta ventana que aparece en nuestro teléfono le damos clic encima a ver. Clique encima a los tres puntitos en la parte superior derecha. Mirar en TV. Abrir configuración Wi-Fi. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi. Colocamos la contraseña. Conectamos clic en OK. Conectamos clic en OK. Una vez se conecta volvemos atrás. Atrás. Le damos clic encima a los tres puntitos otra vez. Condiciones y políticas de privacidad. Clique encima. Condiciones y políticas de privacidad. Clique encima. A los tres puntitos. Condiciones y políticas de privacidad. Aceptar y continuar. Y a no gracias. Clique encima. Clique encima acá arriba a la barra de direcciones. Clique encima. Clique encima. Y escribimos. Seleccionamos patrón, dibujamos en forma de L mayúscula, siguiente, forma de L mayúscula, confirmar. Patrón, forma de L mayúscula, siguiente, forma de L mayúscula, confirmar. Cerrar app, le damos atrás y volvemos a repetir patrón, L mayúscula, siguiente, L, confirmar. Seguimos haciendo esto hasta que tome el patrón. Nos daremos cuenta por qué cambió la ventana. Patrón, forma de L, siguiente, forma de L, confirmar. Acá presenta esta ventana, lo que significa que ya está listo. Le damos a omitir, atrás, atrás. Seleccionamos hacia arriba, open Google, el segundo, el del medio, clic encima. Clic encima, acá arriba, el icono de inicio de sesión. Acceder. Dibujamos en forma de L. Y acá nos presenta crear cuenta, lo que significa que ya está listo. Entonces volvemos atrás y salimos de todo esto, dándole atrás, atrás, atrás. Seguimos dándole atrás hasta salir de todo esto. Acá le damos a comenzar. Aceptar y continuar. Aceptar y continuar. ¡Gracias! ¡No copiar! ¡Gracias! ¡Aceptar! ¡Omitir! 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 ¡Más! ¡Aceptar! ¡Dibujamos en forma de L! ¡Omitir! ¡Aceptar! ¡Más! Quitamos estos cortejitos acá. Siguiente. Aceptar. Listo. Clic en Home. Deslizamos hacia arriba. Abrimos Configuración. Deslizamos hacia arriba y buscamos Seguridad. Seguridad, clic encima. Bloqueo de pantalla, clic encima. Dibujamos en forma de L. Deslizar. Borrar. Volvemos atrás. Deslizamos hacia arriba. Moto X Pure. Android 12. Y todo listo. Ya podemos utilizar nuestro equipo. ¡Gracias!